¿Cuál es su disposición para seguir? ¿Cómo está eso? Pues lo que hemos platicado con los miembros de la comisión es que nos vamos a reunir el próximo jueves, en una semana, en una semana, nos vamos a reunir para platicar, mi intención, lógicamente, la intención del cantor de ellos como la mía es ver hacia dónde apunta todo esto, cuál sería, como usted menciona, cuál sería el futuro, desde mi punto de vista, yo siempre he mencionado que, lógico, que no me desagrada la idea de continuar, pero tendría que platicar con la gente para ver qué es lo que ellos quieren hacer, porque yo siento que continuar trabajando de la misma manera, es decir, continuar buscando solamente mejorar a partir de lo que es la selección nacional, es decir, mejorar el fútbol a partir, o querer mejorar el fútbol a partir de la selección nacional, yo siento que eso es un error de visión, ¿verdad? Es decir, el fútbol se mejora a partir de los clubes, se mejora a partir de la forma que opera cada uno de los clubes de una liga, digamos, de la organización y de la planeación con la que realiza su trabajo en todos los aspectos, ¿no? A mí me han preguntado, yo digo que yo no soy nadie para querer imponer, querer o pretender que se den condiciones dentro de una liga de fútbol, porque no es mi papel, ¿no? A lo que yo me refiero es que yo para tener un... para que nosotros realmente mejoremos lo que hasta ahora hemos hecho y para que se siga creciendo y desarrollando la selección nacional, necesita haber también un cambio sustancial en la forma en la que trabajan los clubes, empezando, empezando, empezando por lógicamente el trabajo en la formación de jugadores. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, desafortunadamente no tenemos un... yo no tengo un universo amplio de jugadores como para poder echar manos de ellos, o sea, tenemos un número reducido de jugadores, somos pocos equipos. También se tendría que mejorar, o desde mi punto de vista tendría yo que supervisar el trabajo de la selección de menores, cosa que no sucedió en este proceso. ¿Por qué, profe? ¿No se lo permitieron? Porque no hubo... no que no me lo hayan permitido, no hubo voluntad en el momento en que... cuando se tenía otro directorio, cuando estaba el anterior comité ejecutivo, presidido por Rodrigo, nunca hubo la intención de que se trabajara a partir de los planteamientos y de las directrices que el técnico, como en cualquier parte del mundo, el técnico de la selección mayor debe establecer. Lo más sencillo es decir, negociar un contrato y continuar, ¿no? Y continuar. Pero si vamos a continuar así como hasta ahora, yo siento que nos va... ya tenemos un... ya nos dimos cuenta que tenemos un... ¿Cierto libro? Un techo, un techo, ¿verdad? Aunque es una selección joven y puede seguir congresando, pero hay otros aspectos que necesitamos mejorar para ayudar a que... para ayudar a que los jugadores realmente progresen más de lo que han realizado. Si no va a ser seguir trabajando en las mismas condiciones y va... Y yo le decía que... básicamente infraestructura es uno de los problemas... va a ser... ¿Y cuando hablamos de infraestructura no solo hablamos de una cancha disponible para la selección? No, no, yo creo que aquí se tiene que pensar en desarrollar... desarrollar un, digamos, un complejo, un... no sé, un complejo en donde se pueda estar trabajando tres o cuatro selecciones a la vez, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Un complejo en donde tengan todos los espacios necesarios, un gimnasio profesional, un sala de... de rehabilitación, o sea, toda una serie de... Ojalá que los clubes se involucran más en la formación de jugadores, en el tema de formación de jugadores, que desafortunadamente no se da aquí en El Salvador. Y hablo de formación de jugadores, es decir, es decir, tener categorías desde los 13 años hasta los 17, 18 años, en un trabajo metódico con técnicos, técnicos realmente preparados para trabajar con esas edades, y que esto vaya generando un... lógicamente un este... un crecimiento importante en los jóvenes, ¿no? Estoy hablando del futuro de un... Yo estoy hablando a lo mejor de un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Pero lo que respecta a Selección Nacional es fundamental, fundamental los espacios de trabajo, la infraestructura, y lógicamente que yo pueda... yo pueda influir de forma directa en el trabajo de Selección. No sé si continuaré dentro de este trabajo. Nada tiene que ver con otros aspectos. Yo no tengo... Aunque en algún momento he tenido algún acercamiento de un club de México, pero yo le he dicho que mientras tenga contrato con la Federación Sanadoreña no voy a hacer absolutamente nada, ¿no?